Sí señora, bueno hoy tenemos antes de irnos a la pausa, les vamos a contar como siempre el titular del programa del día de hoy y vamos a contarles que nosotros hacemos deporte obviamente con nuestros años ya estamos haciendo el deporte que nos corresponde cada etapa de la vida tiene un momento para hacer deporte nosotros a esta edad no hacemos el deporte que hacíamos a los 20 ni a los 25 mi doctora Linda, porque primero el cuerpo no nos da para muchas cosas pero lo que sí hemos entendido son las razones por las que la actividad física nos hace saludables y nos hace felices acompañados de una correcta y sana alimentación con buenas mezclas y buenas combinaciones Exacto, eso es verdad Juan Carlos por eso es necesario que nosotros hagamos los cambios de hábitos alimenticios pero también hagamos el ejercicio de acuerdo a nuestra edad y capacidad Exactamente, ese es el tema para el día de hoy mi doctora Linda cuando regresemos para aquellos que no hacen ejercicio quiero decirles que deben tomarse el tiempo para hacerlo primero para mejorar su condición física, mental y para ser felices ya les vamos a contar porque antes de la pausa don Argemido contarles que estamos en la semana muchísima ha sido la acogida de mi doctora Linda de los combos de amor y amistad y salud y vida muchísima y hoy también tienen la oportunidad hasta el próximo sábado el primer combo antes de irnos a la pausa viene con el shampoo usted puede escoger entre el frutal o el primavera viene con un jabón de arcilla y un colágeno el segundo viene con una arcilla cataplasma, un colágeno y un jabón de arcilla el tercer combo viene con un vinagre de mora o de guineo o de guayaba usted elige viene un VitaJE de fresa y viene una arcilla cataplasma y el combo número 4 un VitaJE, un colágeno y un shampoo usted elige el shampoo vamos a irnos a la pausa le recuerdo los teléfonos el 249-5406 el 548-8339 estamos en la calle 63 de 2225-2221 sector del 7 de agosto con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable déjate guiar por los expertos en salud en Colombia consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido transforma tu vida con Juezar cuidado diario y bienestar gracias don Argemiro muy amable regresamos ya estamos de vuelta no se les olviden los combos de amor, amistad, salud y vida que hemos preparado para ustedes en esta semana y que ojalá los tengan en su casa y que los disfruten que aprendan a conocer un poquito más de la naturaleza y lo que ella nos da para nuestro bienestar y para nuestra calidad de vida los teléfonos el 249-5406 el 548-8339 entramos en materia mi doctora Linda cuando somos jóvenes pues obviamente estamos en el momento en que la carga hormonal nos da para todo si no y hacemos todos los deportes y jugamos hacemos derroche de todo no, de todo eso si es cierto porque hemos tenido también yo también tuve 20 años si, yo también como dice la canción de José Morales claro yo también tuve 20 años yo también supe que fue todo lo que es correr hacer deporte levantarme a las 4 bueno, todo estudiar uno hacía todo y todo le era fácil cierto vaya uno a hacer eso ahora no pero es que precisamente de eso se trata que con el paso de los años así como hemos venido evolucionando queremos mantener primero la calidad de nuestra salud queremos tener bienestar y ojalá podamos tener condición física muchos dicen pero es que yo ya a los 50 es que yo ya a los 60 es que no no importa no importa yo voy como fue a a unos T5 a unos T5 yo también pero a los a los claro pero no me da pero no me importa eso igual me gusta aunque sea media hora caminar de acuerdo camino media hora cuando no lo hago no me siento bien estoy totalmente de acuerdo porque es que el cuerpo lo necesita no es un capricho de los profesionales de los deportólogos de los medios profesionales en este campo que es pasado nosotros de unos años hagamos ejercicio es que cuando nos anquilosamos cuando no hacemos ejercicio vamos a contarles uno el metabolismo se vuelve lento y si se vuelve lento que pasa con el metabolismo mi doctora Linda que bueno el sistema digestivo no respetado el sistema digestivo se vuelve supremamente se empacha claro se empacha o sea que nosotros no vamos a responder en nada claro porque de ahí depende todo claro entonces por eso estamos es necesario estimularlo lo estimulamos bien con el ejercicio claro también lo estimulamos cuando hacemos cambios de hábitos alimenticios muy bien también lo estimulamos cuando le proporcionamos lo que el cuerpo requiere por ejemplo el extracto alcachofa la arcilla y la melaza que son fundamentales cuando nosotros le damos por ejemplo estimulamos todo lo que es el movimiento peristártico por ejemplo con el fermento de de pitaya el fermento de piña cuando nosotros consumimos le colocamos las cataplamas de arcilla porque también las cataplamas de arcilla claro muchísimo también es importante que nosotros le dimos la granula le dimos la fibra por medio de las verduras que nosotros están de las frutas que son maravillosas de los cereales por ejemplo la chía el polen que yo siempre digo que el polen es el único alimento que tiene los 22 aminoácidos cierto que es muy interesante es importante puede que hayan muchos con aminoácidos pero que tengan los 22 los esenciales y los no esenciales es el polen eso es verdad nosotros porque no consumir el polen todo eso es necesario Juan Carlos es verdad claro pero volvamos al capítulo de que la alimentación digamos nos permite poder realizar ejercicios si estamos bien alimentados pues obviamente nuestra rendición nuestro rendimiento perdón físico nuestra condición física cardiovascular muscular musculoesquelética hombre va a presentar digamos la situación para que dependiendo de la edad que tengamos podamos realizar los ejercicios claro es que miren muchas veces la gente dice ay no yo ya no me preocupo por figura alguna tanto hombres como mujeres he escuchado eso no es que nosotros ya a esta edad nos preocupemos por figura alguna pero no quiere decir que tampoco sea que nosotros seamos indiferente a ello no es que no podemos descuidarnos no podemos descuidarnos pero si es importante que nosotros mantengamos muy bien los músculos que nosotros estemos que podamos movernos bien que nosotros podamos desplazarnos yo creo que todo el mundo quiere llegar a una edad avanzada valiéndose por sí mismo un día hablamos y perdón que te interrumpa con la doctora Iris y nos contaba algo importante resulta que los adultos mayores ahora gracias a Dios y a los centros geriátricos donde nos escuchan muchísimo y para ellos un abrazo grande les hacen hay terapia ocupacional para hacer ejercicios con los adultos mayores porque hay algo que se llama el síndrome de los músculos de cristal que significa esto que los adultos mayores ya no hacen ejercicio y como el músculo es un tejido vivo se va secando se va secando se va secando hasta que llega un momento en que él mismo en un momento sufren una ruptura porque primero digamos que empiezan a faltar muchas cosas falta el zinc falta el magnesio falta el complejo B el músculo se está secando y a esa edad cualquier movimiento brusco genera una ruptura o genera una lesión entonces hay que tratar de llegar a esos años mayores a esos años dorados ojalá bien hidratados para eso las fórmulas nos van a ayudar a mantener el cuerpo los tejidos hidratados son maravillosos los fermentos también es importante consumir y de verdad Juan Carlos que nosotros tenemos muchas razones para indicar por qué los cambios de hábitos alimenticios y la actividad física son necesarios y nos harían la vida ya feliz ¿no? un poco más feliz claro si somos felices un poco más claro y mira el ejercicio va de la mano precisamente con el hígado con el sistema digestivo mire las personas dicen no es que estoy muy estreñida y comienzan a hacer ejercicio a moverse y ya también vienen a evacuar entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si bien es cierto nos vamos a ayudar con la alimentación tenemos que también darle al cuerpo de alimentos para que se defienda en este caso hablamos del extracto de alcachofa para el hígado hablamos de de la arcilla y la melaza para ayudar a recoger toxinas del extracto de dientes león para los riñones hablamos nosotros del arte para los triglicéridos hablamos de los fermentos de fresa mora de fresa para la circulación de mora para limpiar la sangre de triglicéridos de uva para nivelar tanto en vitaminas como en sales también tenemos nosotros el de guineo para eliminar trombos o prevenir que no se forme es muy importante que nosotros activemos el sistema digestivo con el fermento de pitaya con el fermento de piña que nosotros nos ayudan a arrastrar toxinas a canalizarlos a eliminarlos el extracto de melón que considero que es muy importante para la apertanta de los señores ustedes los señores porque la dilatación de esfínteres por ejemplo en una unión sexual no los hace felices también es muy importante para nosotros las mujeres porque también nosotros tenemos que controlar el esfínteres y cuando uno ya ha tenido hijos y ya los años llegan también se descienden mucho de lo que es la vejiga y eso hace que nuestra orina también se pueda salir al reírnos al llorar o al correr o a cualquier movimiento entonces nosotros tenemos que ayudarnos y si lo acompañamos con los cataplasmas de arcilla en el abdomen aún en la parte pública nos va a ayudar muchísimo ahora tenemos también nosotros el calcio el fósforo la vitamina D que es el calfo J que no debe faltar nunca ni jamás para nuestro hueso para nuestra memoria para el metabolismo que es importantísimo el vita J para regenerar el nutri J para nivelar bueno son todos estos alimentos externamente tenemos el champú de arcilla para cabello negro para cabello castaño tenemos nosotros las mascarillas de arcilla todo el jabón de arcilla que son maravillosos y de verdad que ustedes nos preguntan ¿cómo debemos ayudarnos? yo les digo tanto interno como externo exactamente ¿dónde conseguimos estos alimentos maravillosos? obviamente en nuestra casa principal ahí en la calle 63D 2225 2221 sector del 7 de agosto marcando los teléfonos el 249 5406 el 548 8339 esta semana todos los combos han sido diseñados para una misión especial para la persona que le gusta salir a hacer deporte mi doctora linda que quiere mantenerse joven vital no importa la edad no importa el momento de su vida en el que esté pasando siempre querrá un cabello bonito agradable siempre querrá que su piel esté lo sana fresca siempre querrá verse juvenil y ahí voy con el primer combo que tiene el champú ustedes eligen entre el brutal y el primavera el jabón de arcilla que logra sacar digamos esas células muertas y reactivar nuevamente todo lo que tiene que ver con el tejido más grande del cuerpo que es nuestra piel y después el colágeno para consumirlo para generar colágeno el estina y generar de pronto mejor movilidad mejores articulaciones el combo número 2 que trae una cataplasma de arcilla un colágeno y un jabón de arcilla el combo número 3 que tiene un vinagre usted escoge entre mora guineo y guayaba y hay un vita j e de fresa y una arcilla de cataplasma y el combo número 4 un vita j e un colágeno y un champú pero tiene plazo ¿no? claro claro sí señora ¿hasta cuándo? hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado y de paso todo mundo a ir claro desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde los esperamos van y comparten con nosotros pasamos hace tiempos que no lo hacemos hace 4 años que no nos reunimos que no hablamos que no compartimos que no charlamos que no nos vemos que no nos abrazamos ese es el momento de reencontrarnos porque ustedes no habían pedido que eran mejor los descuentos claro pero ahora ustedes pidieron que doble regalo sí doble regalo vamos a complacerlo claro pero ustedes pidieron ustedes dicen que que sea de 11 a 4 para poder unos que no pueden a las 11 claro bueno todos le hemos todo estamos nos estamos acomodando a los que ustedes nos exigen eso es cierto pero ustedes también nos cumplen viniendo claro exactamente entonces ahí los esperamos qué rico poder encontrarnos nuevamente y hablar de cosas ricas entre ustedes y nosotros que finalmente para eso somos una familia mi doctora Lina tan rico que volvernos a ver volvernos a abrazar ver la sonrisa todo eso es bonito yo a mí me encanta todo eso yo soy no sé si soy enamorada del amor papá me dijo una vez cuando era yo muy joven tendría yo por ahí 12 años me dijo la enamoradita del amor vea pues me dijo así porque yo le decía a papá papá es que me gusta ir a la finca a escuchar los cánticos los pajaritos el viento es como huele la planta entonces me dijo así como mirando fijo me dijo la enamoradita del amor vea pues y este sábado veremos a la enamoradita del amor como está de bien como está de bonita de guapa mi doctora linda hablemos un poquito cuando salimos a hacer deporte por la mañana miren lo importante es que ojalá llevemos un líquido que nos genere energía yo le recomiendo o le recomendamos aquí con mi doctora linda una leche de almendra de soya de bajonjolí con dos cucharadas de vita j e si para qué para generar las hormonas de la felicidad que no es otra cosa que las endorfinas que no que son esa serie de sustancias químicas que se liberan en nuestro sistema nervioso cuando estamos haciendo alguna actividad agradable entre ellas el ejercicio el ejercicio claro que antes de ir a hacer ejercicio podemos tomarnos nosotros el vita j e o el caldo j e porque el calcio hay que tomarlo es por la mañana claro y además si vamos a salir a caminar a hacer una actividad a caminar a trotar a montar una bicicleta pues mucho mejor claro claro hay que hacer y hay que pensar mi doctora linda en que no importa cuántos años tenga yo en que si puedo hacer ejercicio pero hay que pensar qué tipo de ejercicio voy a hacer no nos excedamos para no cometer errores y que los errores terminen doliéndonos si no 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 estar contento hacer el ejercicio pero estar contentos y de paso nos liberamos de mucho estrés porque nosotros a esta edad también nos estresamos mucho porque ya los hijos ya los nietos ya muchas cosas comienzan uno cree que porque ya se vuelve mayor ya deja que muchas cosas se van uno a liberar mentiras no 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 se complica mucho más lo que pasa es que a nosotros se nos da la vuelta la hoja cuando pensamos que ya podemos estar tranquilos viene una carga chiquitica que nos alegra la vida si los nietos los nietos nos alegran la vida pero nos comprometen mucho más con el amor que sentimos pero además hay que tener también porque nosotros queremos que ellos sean sanos que ya ellos tengan lo que nosotros no tuvimos y a su vez que lo que hemos aprendido dárselo por ejemplo que la comida que estar pendiente de darle el calcio que darle una cosa que la otra eso es bonito pero sin darnos cuenta nosotros como que nos amarramos a ellos exacto pero también hay una cosa importante ya que estamos hablando del ejercicio mi doctora Linda y es que los chicos a esa edad en los primeros años en los cuales los tenemos nosotros están entre los 4 5 6 añitos o 3 años son el derroche de energía y de vitalidad si yo no hago ejercicio si yo no me alimento bien si no me suplemento bien no puedo no voy a poder seguir no les voy a seguir el mismo paso ni les voy a aguantar porque es que la batería de ellos está nueva y la de nosotros está de la mitad para allá claro pero lo que sí podemos hacer es que si hacemos ejercicio le damos la suplementación mantenemos un hígado sano mantenemos un sistema circulatorio bien un sistema digestivo nos vamos a poder vamos a ser un poquito más flexibles y vamos a poder acompañarlos en ellos muchas cosas no conozco el primer abuelo o no conozco la primera abuela que no se bote al piso si con el niño a jugar y hay algunos que levantan y dicen ay deme la mano para levantarme no nosotros por lo menos ya nos levantamos todavía sin dolores sí sin dolores eso es muy importante que nosotros lo podamos hacer con los niños y es rico de verdad que lo que muchas veces no pudimos hacer con nuestros hijos porque no nos permitía el tiempo y los compromisos ya con los nietos sí ya los podemos hacer claro es muy importante no es que uno que diga ay que quiere mal los nietos no lo que pasa es que tal vez ya hay mayor conocimiento y en algunas cosas uno tiene menos responsabilidades entonces le puede dedicar un poco más de tiempo al niño y eso hace que uno aparentemente se vea como alcahuete pero no es alcahuete sino es como mayor mayor comprensión ya en uno exactamente entonces recuerden ustedes hay que salir hay que hacer un poquito de ejercicio dependiendo de la edad caminen vayan el caminar y el hacer ejercicio a nuestra edad nos permite ser más sociables más sociables claro porque hay menos estrés claro cuando la persona está estresada entonces quiere solucionar todo y nosotros hemos vivido la vida mucho tiempo estresado mucho tiempo angustiado el que diga que no es mentira porque todos hemos tenido angustia de todo hemos tenido que trabajar duro no como personas a veces trabajar como caballos para vivir como humanos y eso también esos desgastes esos derroches de energía también tarde que temprano lo va cobrando la vida la vida nos cobra pero mire hay algo que es muy importante a esta edad si nos levantamos temprano y hacemos ejercicio si nos alimentamos bien algo que queremos todos y no nos vamos a decir mentiras es un buen descanso por eso a esta edad a la edad cuando ya pasamos de los 50 hay que pensar en que en las horas de la noche para nosotros la noche arranca a las 6 de la tarde por así decirlo ese plan de alimentación debe ser de descanso de nutrición y de calidad mi doctora Linda no sobresaturarnos de comida para dañar la noche no, no, no para nada es que comer en la noche no es alimentarse es enfermarse por eso siempre nosotros podemos decir que si queremos tener menos estrés y mayor felicidad más salud menor comida en la noche entonces en lugar de tener esa cantidad de arroz o de frijoles o de plátano o de yuca consumamos nosotros una coladita una avena un jugo que lo podemos acompañar con el nutri J de 3 cucharadas le podemos aplicar una cucharada de polen un poquito de miel de abejas una cucharada de chía y nosotros nos vamos a acostar de verdad muy bien nos vamos a acostar muy bien vamos a descansar vamos a dormir nos vamos a levantar llenos de energía y de vitalidad porque vendrá otro día con otras actividades con otros retos otro reto todos los días es un reto así uno tenga 100 años pero cada día es un reto eso que diga uno que no que hoy que pereza no sé qué hacer todos los días tenemos algo que hacer tenemos algo que responder ya es diferente que usted lo desplace hoy no hago no hago pero llegará el momento que tendrá que correr para ejecutar lo que usted dejó de hacer en los otros días muy bien yo lo invito para que corra y aproveche nuestras súper promociones para que aproveche los combos de amor y de amistad no se le olvide que el primer combo lleva champú puede elegir entre frutal y primavera un jabón de arcilla y un colágeno el segundo combo lleva una arcilla cataplasma un colágeno y un jabón de arcilla el tercer combo un vinagre usted elige entre el amor el guineo y la guayaba y lleva un vitajo de fresa y una cataplasma y el cuarto combo lleva un vitajo un colágeno y un champú a correr a ser flexibles por la salud y por la vida haga deporte sé por qué se lo digo mi doctora Linda bueno el tiempo se pasa rápido gracias de verdad los queremos mucho en línea directa con Juli un saludo un saludo un saludo que se les da